Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saluda Fernando García. El día de hoy voy a hablar de la artritis. ¿Por qué tengo artritis? ¿Por qué me da artritis? Pero comencemos a entender qué es la artritis. La artritis es una inflamación de las articulaciones, ¿ok? Lo que une dos huesos. Esa es una articulación. ¿Para qué está la articulación? Para tener movimiento, para ser flexibles, ¿ok? Entonces ya más o menos podrían entender por qué es la artritis. Ahora, ¿qué está pasando? Se inflama, la articulación se desgasta. Se dice muchas veces que puede ser por la edad, por el exceso de uso. Pero bajo la mirada de la biodescodificación no es así. Ahora, hay artritis reumatoidea y artrosis. La artritis reumatoidea es un problema ya del sistema inmunológico. Ya ataca las articulaciones. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, hablamos que las articulaciones nos da flexibilidad. Nos permite movimiento. Entonces, ¿por qué bajo la biodescodificación estamos hablando de personas que no son flexibles? De repente son muy críticas, son muy perfeccionistas, buscan el detalle. Digamos, de repente no son hasta tolerables, ¿no? No toleran muchas cosas. Entonces, básicamente lo que nos ataca, dependiendo el área donde la tenemos. Por ejemplo, si es en la mano, de repente, como entendemos, en la mano puede ser autoridad, puede ser papá. Entonces, no queremos soportar las críticas que nos hace o que nosotros nos hacemos. Recuerden que, en la mayor parte de las veces, si no todas, nos enfermamos por la forma como nosotros sentimos las cosas que pasan. Por ejemplo, alguien nos dice algo y nos sentimos criticados. Nos sentimos que no nos están reconociendo. La artrosis ya ataca al hueso. Entonces, aquí ya es una desvalorización adicional. Entonces, si nosotros tenemos problemas de, por ejemplo, el problema de artritis, de repente, en las manos, tiene que ver con el trabajo, quizás, con la autoridad, en los hombros, puede ser crítica con la carga, ¿ok? No soporto la carga, no soporto cómo están haciendo las cosas. O yo me considero que no estoy capaz de llevar esa carga, ¿no? Me critico mucho, soy muy perfeccionista. La pregunta es, ¿qué hago? ¿Cómo me libero de la artritis? Antes de contestarles eso, tienen que entender, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo llego al trabajo y me critican. Entonces, eso me genera un estrés. Llego a casa, entonces, me descanso. Cuando descanso, la inflamación es reparación. Me reparo, me duelen las articulaciones, amanezco al día siguiente, supuestamente estoy reparado, pero ¿qué pasa? Vuelvo al trabajo. Entonces, vuelvo a recibir la crítica. Otra vez, tengo problemas emocionales. Regreso a casa, me inflamo, me curo. Entonces, ¿qué pasa? Entramos en un ciclo vicioso, ¿no? Me daño, me reparo, me daño, me reparo, me daño, me reparo. Entonces, comienzan las informaciones, porque no hemos aprendido a resolver. ¿Qué hacer? Primero, no ser tan perfeccionistas. Segundo, valorarse un poco más. No seas tan crítico contigo. Lo que tú estás haciendo, está bien. ¿Que lo puedes hacer mejor? Seguro que sí. Hazlo mejor. Pero no lo hagas bajo una penalidad, no. ¿Cómo es posible que no lo hayas hecho mejor? La crítica es lo que nos va a dañar. La crítica es lo que nos daña las articulaciones. Recuerden, la articulación es flexibilidad. Entonces, si tenemos un problema en alguna articulación, la pregunta sería, ¿en qué no estoy siendo flexible? ¿En qué estoy siendo muy tirano? ¿Qué estoy criticando demasiado? ¿Qué miedo tengo? ¿Por qué me comparo? Acuérdense que siempre las críticas vienen por comparación. Porque tú dices, lo puedo hacer mejor. Pero la pregunta es, ¿con respecto a quién? ¿A tu papá? ¿A tu mamá? ¿A tu compañero de trabajo? Siempre entendamos que nosotros estamos hechos para hacer las cosas bien. Y también para aprender en las cosas que nos equivocamos. Esa es la mentalidad que tenemos que tener. Si seguimos con esa actitud crítica, inflexible, vamos a tener problemas de artritis. Por ejemplo, cuando tenemos problemas en las rodillas. ¿Qué son las rodillas? Nos permite doblarnos, agacharnos. Entonces, cuando enfrentamos una situación en la que no queremos doblegarnos o doblarnos, entonces tenemos problemas con las rodillas. Porque la artritis se da con la rigidez. No me quiero mover. O moverme es muy peligroso. Siempre hay que estar pendiente porque alguien me puede decir, bueno, yo no soy así. Habría que ver si realmente no eres así porque de repente lo que tú haces para ti es normal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, alguien que está en una familia donde todo el mundo levanta la voz para él el tono de voz alto es normal. Entonces, siempre es bueno preguntar a alguien. ¿Sientes que soy muy crítico? ¿Sientes que soy muy inflexible? Para comparar si es que lo que yo creo es así, ¿no? ¿Cómo te percibe la gente? ¿De acuerdo? Entonces, la mejor solución a una artritis no es porque los años te están afectando. Es porque tú no estás siendo flexible o estás siendo muy crítico contigo mismo. Date la oportunidad. Sé tolerante. Porque lo que estás haciendo, si bien es cierto, lo puedes hacer mejor. Eso nadie lo va a discutir. Pero eso se hace con el aprendizaje, con el tiempo y con la constancia. Así es que míralo por ahí. ¿Ok? Bueno, chicos. Ha sido un video corto. No se olviden suscribirse al canal. Me interesan sus comentarios. Pónganle la manito arriba y si pueden, lo comparten. Si quieren que se toque un tema en especial, por favor, me lo hacen saber y con mucho gusto.